Seguro mujer Que hoy eres feliz Feliz, feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni al amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste fiel Tú con él No me sorprendes Sospechaba terminar así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver atrás Y te quería Cada día Jamás sin más Seguro mujer Que hoy eres feliz Feliz, feliz Que puedes hacer Lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo De mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame 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 Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Y al poco tiempo Para siempre Lo perdí Como dice Y si fue así Un abullo Y la chino Yo con él Al recuerdo romante Que viviste conmigo Yo con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Yo con él Todo fue un juego Que tuviste conmigo Yo con él Pero en ese juego Yo me enamoré Yo con él Ya no me di cuenta Escucha mujer Yo con él Pero te lo juro Mamita Desperté Échale, échale Échale, échale Yo con él Ya no recuerdo Mis locuras Que el amor Aquel Yo solamente fui Descusa Para hacerle ver Yo con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Yo con él En el juego En el juego del amor Otros vienen Y otros van Sí señor Sí señor Gracias, gracias Y ya no recuerdo